Estamos en San Blas, Nayarit, el gallo puerto de San Blas, en lo que es Juan de Plátano, Juan de Juan Bananas, la tumba de Yaco. Juan, sabemos que usted ya en San Blas es un ícono. ¿Qué tal nos fue en Semana Santa 2010 para San Blas, para el mundo que nos ve en Internet? Bueno, en mi opinión, creo que a San Blas se le está dando un giro que ojalá y cambie. Sí, porque lamentablemente esto se está convirtiendo en una cantina. Yo siento que el atractivo fuerte de San Blas está en sus recursos naturales, en su historia, y no en volverlo a una cantina, desgraciadamente. Creo que para muchos negocios ha sido bueno, sin embargo, siento yo que la gran mayoría de los negocios no ha tenido realmente una buena temporada, puesto que prácticamente a lo que ha venido mucha gente y a lo que se le está enfocando es a vender cerveza. Entonces yo siento que esto, como otros años, en años anteriores, había una diversidad más en el comercio, en el cual la gente de la comunidad se va integrando a prestar servicios, a cosas que realmente atraen a un público más grande. Hemos tenido muchos problemas, sobre todo en la noche, convirtiendo la plaza en una gran cantina, y eso yo creo que está equivocado. Para empezar, el mismo ayuntamiento vendiendo bebidas alcohólicas en la plaza, yo creo que esto no es correcto. Siento yo que muchas familias que vienen en plan de descanso, de distracción sano, pues llegan a este lugar y lamentablemente se retiran. Entonces yo creo que aquí hay que darle un enfoque diferente. Creo yo que San Blas, repito, es otra su vocación. Juan Bananas, el turismo que viene a San Blas, ¿de dónde viene normalmente? Bueno, afortunadamente tenemos un turismo muy amplio, aunque no es mucho, pero tenemos turismo europeo, tenemos turismo norteamericano, Canadá y Estados Unidos, y una gran mayoría del turismo que por fortuna tenemos es turismo nacional, básicamente de la ciudad de Guadalajara. Y yo creo que aquí es precisamente a donde debería de enfocarse la promoción de San Blas. creo que es necesario que la gente nacional, ¿verdad?, sea quienes conozcan la riqueza de nuestra cultura, de nuestros atractivos naturales, ¿verdad? Y esto va a traer turismo extranjero, pero es importantísimo que se le esté dando un enfoque diferente, ¿verdad? San Blas no es realmente para venir a destramparse, hay que decirlo así. Sí, es para venir a disfrutarlo. Don Juan, se dice que San Blas pertenece a lo que es la Riviera Nayarit también, ¿ustedes lo consideran así? Bueno, ahora sí que la marca de la Riviera Nayarit ya es todo el estado de Nayarit, no se limita únicamente a tres municipios, ¿no?, como estaba considerado anteriormente. Yo creo que le falta mucho, la verdad creo que el señor gobernador, bueno, hace esta promoción, ¿verdad?, en un intento de atraer inversiones, de atraer turismo. Sin embargo, yo creo que estamos todavía bastante lejos de poder ofrecer los servicios para poder atraer este turismo. Creo que en San Blas particularmente nos hace falta infraestructura básica, ¿verdad?, en cuestión de agua, drenaje, lo más elemental, ¿verdad? Creo que yo que esto es, primero, ¿verdad?, antes de tener una supercarretera, en mi opinión, deberíamos de arreglar bien la casa, ¿sí? Y después invitamos a la gente. Entonces, yo sí siento que aquí es muy importante que la gente local seamos considerados en la planeación, en las opiniones de qué es lo que debería de hacerse primero. Creo que mientras esto no se haga, pues se van a seguir tomando decisiones unilaterales, ¿verdad?, que no corresponden a las necesidades reales del municipio. Juan, finalmente, algo que se me escape, que usted diga, pues la gente que nos ve, nos lee, tiene que saber, es el mensaje de Juan Madana, algo que se me escape de lo que habíamos preguntado. Bueno, yo siento que San Blas ha sido algo reservado, ¿verdad?, precisamente para darnos la oportunidad de tener un desarrollo que en realidad sea algo que nos dure, que no sea algo de momento, ¿sí? Y yo siento aquí que es algo en lo que todo, todo Nayarit debe participar. San Blas no es exclusivo de la gente que vivimos aquí, no es exclusivo de la gente que ha nacido aquí. Es un patrimonio de todos. Es un patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Entonces, yo siento que la invitación es a que toda la gente que tiene algún nexo con San Blas opine, participe en cómo debemos desarrollar este lugar, que no sea algo, una decisión única, ¿verdad?, de quien está de momento, ¿verdad?, con la autoridad. Gracias, Juan.